Sobra, ahora me sobran las manos Ayer estaba en el bar y hoy me desperté en Miami Ayer quería vender gramos y ahora también quiero gramos Ayer estaba en el bar y hoy me desperté en Miami Ayer estaba en el bar y hoy me desperté en Miami Ayer estaba en el bar y hoy me desperté en Miami Ayer quería vender gramos y ahora también quiero gramos Ayer estaba en el bar y hoy me desperté en Miami Ayer estaba en el bar y hoy me desperté en Miami Ayer quería vender gramos y ahora también quiero gramos ese coche tanto, quiero que se sientan en los cuantos, que cuantos están trabajando, ok digamos, digamos oíganos yo sabro sin pensar en consecuencias me critican porque quiero beber si supiera que antes de traer zapatos muchas veces los pies los espinan nada ha sido la función que le daré en la fuerza a la frase que va a andar con ganas de sol si quieren aprender hoy se trata de como voy avanzando así no si no aparezca están enamorados nunca es más sin nada sin nada sin nada sin nada sin nada ¿Sabes tú? ¿Sabes tú?